En un verificado le... me está viendo la historia y le da la... Ay, capito, vio. Dice cantante compositor, Buenos Aires, Argentina. 28.000 seguidores. Harto. Yo, hermano. Yo, hermano. Ya que... Nada, nada que más oyes. Me voy. Te vas. Me voy. Así me despido. Mírame. Mírame. No. No. Yo seguía. Ay, yo... Ay, yo te tiré. Ay, yo... Ay, yo... ¡Chau!